Repaso de los colombianos por el mundo. En Alemania, Gustavo Puerta fue suplente en la victoria del Bayern Leverkusen, mientras que en la segunda división, Juanito Pérez tuvo todo el juego en la derrota del Hansa Rostock. En Rusia, Mateo Casierra sigue en racha y marcó gol en la derrota del Zenit, que también tuvo a Barrios en cancha, mientras que John Córdoba fue titular con el Krasnodar en la victoria ante el Ural. Como les contamos, el Tigre Falcao no estuvo en el empate del Rayo Vallecano. En Portugal, Seba Pérez fue titular con Boa Vista y salió expulsado en la derrota de su equipo. En Francia, Óscar Estopiñán fue titular, pero salió al minuto 63 en la derrota del Mets, mientras que Iber Machado entró al minuto 63 en la victoria del Lenz, que tuvo a Óscar Cortés en la banca. En Italia, Cuadrado no estuvo en la victoria del Inter, Muriel entró al 60 y dio una asistencia en la victoria del Atalanta, Fiorentina ganó sin Jerry Mina, Lukumi sigue siendo titular con el Boloña, que empató a cero con el Napoli, y finalmente Duan Zapata fue titular con el Torino, que enfrentaba a la Roma, y al 85, cuando parecía que los visitantes se llevarían los tres puntos, el Toro apareció para cabecear un centre y marcar su primer gol con el Torino y darle el empate a su equipo. En Bélgica, Cuesta y Muñoz fueron titulares en el empate del Geng, mientras que Dera Álvarez Vallanta estuvo en la banca con Brujas. En la Premier, Lucho Díaz fue titular y jugó 81 minutos en la victoria del Liverpool, Sinisterra se quedó en la banca en la derrota del Bournemouth, y John Hader Durán entró al 91 en la victoria del Aston Villa sobre el Chelsea. Para terminar, Jürgen Elitim fue suplente con el Legia Varsovia, mientras que John Mosquera entró al 62 en la goleada del Victoria Pilsen. Volvemos a Alemania, pues Rafa Santos Borrea habló tras su primer gol con el Werder Bremen y dijo «Estoy muy contento por el primer partido como titular con el equipo, por mi primer gol y por haber ganado en nuestro estadio. Siento que necesitábamos esta victoria. El equipo confía en mí y me apoya, y eso es exactamente lo que quiero devolverles. Pude disfrutar del ambiente con los aficionados. Nos dieron buenas sensaciones en el campo». Pasamos rápidamente a Turquía, pues Okan Buruk, técnico del Galatasaray, destacó la participación de Abenzón Sánchez en su primer juego como titular, diciendo esto en rueda de prensa. Sabíamos desde el principio que Sánchez iba a ser titular para darle descanso a Nelson. Creo que hizo una contribución significativa al equipo, tanto en sus balones aéreos como con su capacidad para sacar al equipo hacia adelante. Estaba con ganas y motivado por ser su primer partido. Cracks, recientemente la revista Bloomberg publicó el listado de las 500 personas más influyentes de América Latina, y en ella aparecen dos de los nuestros. La primera es Linda Caicedo, que ha sido una de las futbolistas más reconocidas a nivel mundial durante todo este 2023, pues fue pieza clave en los mundiales sub-17, sub-20 y de mayores. Además, está nominada al Balón de Oro, The Best y al Puskas. El otro es James Rodríguez, que poco a poco retoma su ritmo en competencia en Brasil y con la SELE, pero que además es destacado por su lado empresarial con su nuevo restaurante y la compañía de café. Aprovechamos que mencionamos a James, pues hoy Sao Paulo tenía el partido de vuelta a la final de la Copa de Brasil, y aunque nuestro crack se quedó en la banca, con el empate a uno, su equipo se llevó el campeonato y James suma otro título más en su carrera. Ayer tuvimos fiesta de goles en el Clásico entre América y Nacional. Los Diablos golearon a los Verdes 4-1 con doblete de Cristian Barrios, gol de Víctor Ibarbo y otro de Cardona de penal, mientras que por Nacional descontó Álvaro Angulo, que cobró penal pero tuvo que meter el rebote que dejó el arquero. Con este resultado, la Mechita le quitó el segundo puesto a Nacional en la tabla. Terminando el partido, Lucas González habló de lo difícil que ha sido ganarse a la afición, que no lo quería al principio. Siento alivio por la relación con la hinchada. Los jugadores nos respaldaron en un momento crítico de este proceso, donde parecía que se terminaba, y ellos salieron y respaldaron verbalmente, pero después lo han hecho en la cancha. Lo único que puedo hacer es darles las gracias. Por el lado nacional, Amaral se enfrentó a una periodista que le preguntó si estaría dispuesto a dejar su futuro en el club en manos de las directivas. Hoy seguimos con la fecha 14 de la Liga, y aunque tenemos el partido en el partido en el Intermillonarios y Envigado finalmente una fuerte lluvia evitó que se jugara el encuentro y tendremos que esperar mañana a las 10 de la mañana para ver el partido. Santa Fe le ganó por la mínima Pereira mientras que el encuentro entre Junior y Tolima terminó con este resultado. Acabamos con una noticia que anoche nos sorprendió. Edgar Páez, presidente de Tigres de Bogotá, fue víctima de sicarios luego de salir del estadio de techo donde su equipo perdió 3-2 ante Atlético FC. Ante esto, la Di Mayor, la Federación Colombiana de Fútbol y varios de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano se pronunciaron para rechazar este hecho. Por supuesto, nosotros también lo hacemos y aprovechamos para recordarles que el fútbol es para vivirlo en paz. Andrés Gómez dio una asistencia y Brian Vera marcó de tiro libre en la victoria del Real Southlake. Jader O'Brien marcó para dar el empate a Dallas contra el Columbus que tuvo el Cucho los 90 minutos. Seis meses después de su lesión en la rodilla, Joan Carbonero volvió a entrenamientos con Racing.